¡Hola chicos! Bienvenidos al Mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recuerda que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Mis amores, en el día de hoy Mis amores, en el día de hoy les tengo un video que ustedes me han pedido mucho Cami, haz más videos de 24 horas Cami, ¿por qué no te pasa 24 horas? En un matico en una piscina, blablabla Y por ahí no vuelven loca Así que hoy aproveché que el día en Boston está feo, 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 feo Gris, 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 gris Así que hoy el día está perfecto para que yo me pase 24 horas Relajada en el jacuzzi, en la tina Así que acompáñenme Y adivinen qué, vamos a empezar en la cocina Donde ya tengo preparadas varias cositas que me voy a estar llevando Porque hoy ya me son 24 horas Pero bueno, vamos a lo que venimos Me voy a estar llevando estas mandarinas Que yo las adoro con todo el corazón Me voy a estar llevando también una compota de bebé Yo amo, adoro con todos mis huesitos La comida de bebé También me voy a estar llevando dos agüitas Y también me voy a estar llevando estas galletitas Una tunita Snacks de Nesquit que amé Tú me dejas allá abajo en los comentarios Y en tu país también lo hay Y me voy a estar llevando también Poyi, te lo comiste Ah no, está aquí Esto que está por aquí, mis amores Y adivinen qué es Leche condensada A mí me encanta la leche condensada Me la puedo comer así como que Y creo que ahora necesitamos un zip lock Espérense ¿Creen que llevo suficiente comida? Puede que pase hambre Y ustedes saben que yo soy muy, muy, muy comelona Puchi ¿Estás listo para estar 24 horas sin tu esposa? ¿Cómo? 24 horas sin mi esposa Imposible Lo siento Va a tener que ser Va a ser difícil para los dos Pero me tengo que despedir Bye Marco Antonio Puchi, yo quería que fuera como una escena de novela ¿Pero qué es esto? Mis amores Y ya hemos llegado a mi bañera Como pueden ver Aquí tenemos todas, todas las cositas Que vamos a estar comiéndonos Las voy a poner en el piso Espérense, espérense Espérense Porque primero tenemos que llenarle de agua la banquilla Y bueno Ha llegado el momento de la verdad Empezar a meterme aquí adentro Espérense Ay, está rica Está rica Está rica Ok Ya estoy aquí Uy Qué rico Uy, se la amante Ay Puchi Yo tengo unas bolitas de sal Cánzamelas Creo que esas 24 horas van a ser muy Pero que muy largas para el pobre Puchi Mis amores Esto es para que yo haga mi propia bolita A ver Aquí adentro hay Muchos cachivaches Bueno, vienen estas dos bombitas Un corazoncita Y una bolita Para hacer nuestras bombitas de sal Aquí dice Tenemos que coger baking soda Ah, baking soda Primero voy a abrir los dos Esto sale Fécula de maíz Ok Ya Epson Epson Sal Ok Ahora dice Añade Veinte mils De agua Ok Aquí hay quince Una Ok Y después Cinco de fragancia Uy, tengo varias fragancias aquí Ahora necesito el aceite Y empezar a devolver esto Ay, Dios mío Llevo como dos horas yo creo Haciendo la cosita esta Cuando se demora Dos horas después Ya Uy, Dios mío Cuanto trabajo para relajarse Todo esto Para poder hacer una bolita Echar colorante Uy, sangre No, mentira Ay Ay, pero miren Que color más lindo Está cogiendo Vamos a hacer un alcohiri Vamos a echarle más colorada Está echando amarillo Ok Ahora vamos a hacer Una de esta De bolita Hay que empaquetarla bien Dice aquí La cosa esta Estoy haciendo una papa rellena Yo aquí Y esto yo lo tengo que tirar Aquí adentro Ay, Dios mío Y ahora lo cierro, ¿no? Squeeze 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 No está quedando bonito Como en la foto Que tú no sigues las instrucciones Yo estoy siguiendo las instrucciones ¿Y quién llegó? ¡Mari! No entiendo Recomiendo ser picapurado No, Mari No Bueno, tengo una bolita hecha No, y tú no sabes la mejor parte Que esto es después de 24 horas que se puede usar Terminé de forma de corazón Con un sucio cogió el agua El experimento número uno fue un total fail No me voy a poder relajar ahora Ay, ya creo que llevo pocho mil horas aquí adentro Estoy cansada ¿Qué ustedes creen? Si nos ponemos a cantar A bailar A ver, Puchi Te voy a hacer varias preguntas ¿Qué día tú y yo nos conocimos? Señor ¿Cuál es mi comida favorita? ¿Cuál? Yo, Puchi ¿Mi fruta favorita? Marina A ver, a ver, a ver ¿Dónde fue el lugar donde nos dimos nuestro primer beso? La universidad No, moriste de bubujas, también lo dijiste mal ¡Me encanta! A ti me voy a pasar ahora y ahora y ahora y ahora y ahora ¡Para con el pananero! Mira, Mati Mira No le gusta Ven, mi amor, ven Mira, Mati No te gusta, mi amor Ay, mi chiquitica favorita Lo que yo voy a ir comiendo algo Voy a ir quitando esta agua Porque esta agua está muy fea Me voy a comer la mandarina Mis amores, accidente Me acaba de caer la mandarina arriba Estamos vaciando la tina Porque se acuerdan que tuvimos un problema Entonces, el agua se puso como color En un pupú de mono ¿Ven? Muy fea Entonces la estoy cambiando Con el agua está linda Y de paso voy merendando agua Mis amores, ya que estoy pasando un poquitico el tiempo Dándole corazoncito a ustedes Ustedes saben que yo siempre soy corazones Miren qué bueno está esto que me dijo Karina Ban Dice que después de que yo nade Me unten un poquito de gotitas de alcohol boricado Que es para desinfectar y secar los oídos Camilovers Y vamos a relajarnos un poquito Porque gracias a Dios Uchi sí encontró una bolita relajante Que no hay que esperar 24 horas Ay, me está dando esta calura aquí abajo ¿Voy a ir a echar? Una La traba No, soy muy mala La traba ¡Ah! ¡Cafe! Espera, por favor, cámara no te caiga ¿Cómo se me olvida? Es el pedazo de mandarina Ustedes lo están viendo El pedazo de mandarina Miren Está yéndose al fondo ¡Ay, Puchi! Vamos a echarle un poco de Como De la parte Puchi, tú estás gozando mucho Más, quiero más ¡Ah, quiero más! ¡Ay, ya estoy aburrida de tanta relajación ya! Ya yo quiero divertirme con algo ¡Tarán! Puchi, yo tengo muchos amiguitos de esto Para pasarme aquí las 24 horas ¿Y eso qué cosa es? ¡Patico! ¡Ay, María ha venido a mi rescate! ¿Y ella camina por ahí arriba? No sé ¡Háganlo! ¡Qué hombre! ¡Qué pobrecita! Vino el rescate de su mamá Porque su papá le está haciendo muchas maldades ¡Pato con la cabeza que te mando para allá! ¡Ay, parece una rata! ¿Qué le pasó a Mari? ¡Mari! ¡Esta pata flaca! Me voy a poner a ver una película Y creo que ya me voy a dormir Porque, oye, he hecho de todo, de todo Miren esto ¡Ay, esto está demasiado cool! ¿Se acuerdan las Barbies que tenían esto? En la película de... En la película, ¿no? En la... ¡Ay, José! Una canción de esta ¡I'm a Barbie! ¡In the Barbie world! Sabe uno de esto ¡Kami, lo espero antes de ir a comer algo! ¡Miren lo que tengo aquí! Dicen que si lo meto aquí adentro Miren Va a salir, creo que una sirena Paticos, se van echando a ver Porque tenemos que ver ¿Qué va a salir de aquí? Dios mío, esta cabeza con una luz Aquí está la conchita Y vamos a ver ¿Cómo la vamos a soltar aquí? Que tenemos que ver la sorpresa ¡Ay, Dios mío! ¿Ustedes... ¿Ustedes ven nada? ¡Algo viene! ¿Ustedes lo están viendo? ¿Algo están haciendo? Y está sonando como... ¡Y está saliendo algo! Escuchen... ¡Pushy, acabó de parir! ¡Una sirena! Creo que tanto tiempo del agua Está haciendole daño a mi cabeza ¡Ay, Pushy, me está en esta escena! Tengo mucho miedo que se caiga ¡Miren la escena! Bueno, ya hemos terminado de cenar ¡Ay, me voy a comer un postre! Espérate que... Ahora me voy a poner a ver una película A ver si el tiempo pasa más rápido Y me voy durmiendo ¡Ay, los paticos! Yo les dije que aquí no cabemos todos A por un rodense Que para dormir es que acomodarse Y ya terminé la película Ya tengo muchos, muchos sueños Bueno, desde la encarita de noche Miren lo que tengo A los paticos estos que se encienden ¡Buenos días, Cummy Lovers! Bueno, ¡Pushy! Siento que ya lo que me tiene es poco Necesito desayunar algo ¡Galletitas! ¡Pushy, traemos un coquitito de galletitas! ¿No ha terminado? Todavía ¿Cómo lo pide? ¿Cómo lo pide? ¡Ay, me dejamos! Un poco de agua Bueno, me voy Espérame ¡Alcánzame la bolita de sal! Que creo que se hizo Se han pasado una cantidad de horas Camila, a ver si acuerdan la bolita Que ayer fue un total feo Miren Ayer cuando empezamos Decía que había que esperar 24 horas ¡Tarán! ¡Sí se hizo! Y ahora como la tapo Sal ¡Ay, un minuto de silencio! Se acaba de romper Bueno, pero sí lo lograron La hicimos ¡Miren, mis amores! Estos colores los podemos utilizar Para dibujar en la tienda Porque se quitan Así que vamos a dibujarlos algo A ver, vamos a hacer un corazón Así y así ¡Ay, qué lindo me quedó! Un corazón flechado, mi amor ¡Tarán! ¡Tarán! Bueno, vamos a hacer un hombrecito La cabeza El cuerpo ¡Qué bien me está quedando! ¡Tarán! ¡Puchi! ¡El Puchi! Y ahora vamos a pintar la casita con el morado Por aquí ¡Qué bien me queda! ¡Tarán! ¡Aquí me vea! ¡Tarán! ¡Miren lo que me he encontrado! ¡Un cerdito! ¡Un super cerdito! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no! Creo que ya me voy a parar ¡Estamos terminando! ¡Lo logramos! ¡Mis amores! Y ahora sí Hemos llegado al final De estas 24 horas Y ahora sí, mis amores Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila ¿Por qué? ¡Qué bien! You better look again Cause it's only fun and games If you